Las autoridades adelantan las investigaciones que permitan esclarecer el homicidio de un hombre con arma de fuego en zona rural del municipio de Sonzón. Este hecho se presentó el pasado martes 13 de febrero en horas de la mañana en la vía que comunica la cabecera municipal con el corregimiento de los medios. Aproximadamente a eso de las 6 y media, 7 de la mañana se acerca a una ciudadana a las asignaciones de la estación de policía de Sonzón, manifestando que la había llamado una docente del sector de la Francia y le había comunicado que al parecer una motocicleta había arrollado a una persona y que la persona estaba atendida en la vía y que inclusive se encontraba botando sangre, palabras textuales manifestadas a la señora. Inmediatamente la subteniente comandante de la estación arma un dispositivo para bajar al lugar de los hechos, inclusive informa hasta el hospital municipal para socorrer a esta persona porque inicialmente se tenía el reporte de que era un accidente de tránsito, al llegar al lugar de los hechos se encuentra un cuerpo tendido en la vía masculino, aproximadamente 36 años. Al realizar la inspección se encuentra que tenía tres impactos de arma de fuego. Ya realizando las verificaciones o las pesquisas de rigor del caso, encontramos que esta persona había sido capturada en una de las operaciones que se había lanzado anteriormente acá en el municipio de Sonzón por tráfico y por test superfacientes, había salido aproximadamente hacía dos meses del centro penitenciario acá del municipio de Sonzón y ya estamos adelantando las investigaciones del caso para dar con los responsables de este homicidio en el sector de la General de la Francia del municipio de Sonzón. Este se convierte en el primer caso de homicidio ocurrido en lo que va del año 2018 en el municipio. ¡Gracias!